Julio Palma Correa, chileno, iquiqueño con mucho orgullo, jubilado hace poco de profesor. Algo más profundo, soy una persona muy sensible, porque soy piscis, además que me gusta ser muy caricativo, me gusta ayudar, mucho, mucho, mucho me gusta ayudar. Y ya uno cuando está jubilado siempre el miedo es en la parte económica, realmente hay que luchar. Menos mal que tengo una familia que me ayuda, si no, no sé, no estaría viviendo acá empezando. Y con mi esposa, hija de catalanes, puede imaginarse el genio. Llevamos 49 años casados, tengo una hija profesional y dos nietos. Uno que se va ahora, el próximo sábado se va a Argentina a estudiar, a la Universidad de Buenos Aires, y el otro está por terminar en Sagrados Corazones de aquí a la vuelta. Vivo tranquilo. Yo considero que nuestro país, Chile, viendo las noticias de otras partes, ahora a propósito del partido de fútbol, lo que más impactaba de los corresponsales era que decían, no salga solo, cuidado para allá, cuidado para acá, hay que andar armados. Y yo decía, menos mal que en nuestro país no pasa esta situación. En otros no se puede dar la opinión, tener un comentario, en fin. Guerras, guerrillas, inundaciones, erupciones volcánicas, sequía, infecciones de insectos como el zika, migraciones, guerras civiles. Me siento feliz de estar aquí en mi país y la vida que estoy llevando, tranquilo. Muchas gracias y ha sido un agrado conversar con ustedes. ¡Gracias!